Sábado 3 de junio. Accidente de tren en India deja más de 260 muertos. Bienvenidos a Global Voice. Al menos 261 personas murieron y 650 resultaron heridas en un accidente que involucró a tres trenes en el estado de Odisha, en el este de India. Un tren de pasajeros se descarriló y sus vagones cayeron a la vía adyacente, donde fueron atropellados por un tren entrante el viernes por la noche. Se espera que aumente el número de muertos ya que muchos siguen atrapados entre los escombros. La causa del peor accidente de tren de este siglo en India aún no está clara. Las autoridades dijeron que varios vagones del expreso Shalimar Chennai se descarrilaron alrededor de las 19 hora local, en el distrito de Balasore. Golpearon un tren de mercancías estacionado y varios de sus vagones terminaron en la vía opuesta. Accidentes mortales de trenes en India. Junio de 1981. Casi 800 personas murieron cuando siete de los nueve vagones de un tren superpoblado cayeron a un río durante un ciclón. Agosto de 1995. Al menos 350 personas mueren cuando dos trenes chocan a 200 kilómetros por hora de Delhi. Agosto de 1999. Dos trenes chocan cerca de Calcuta, antes de Calcuta, matando al menos a 285 personas. Octubre de 2005. 77 personas mueren cuando un tren se descarrila en el estado sureño de Andhara Pradesh. Noviembre de 2016. Casi 150 personas mueren y otras tantas resultan heridas cuando 14 vagones del tren Indore-Patna se descarrila cerca de la ciudad de Campur. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!